¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He perdido todos los puntos, cabrones! ¡Vamos, esa metralleta guapa! ¡No puedo hacer nada en bravo! ¡Buah, voy! ¡Nada, no llego ya! ¡Vamos! ¡Casa, coño! ¡Están destruidos, pero bueno! ¡Que está ahí, que está ahí, que está ahí! ¡Bien, bien! ¡Sí, señor! ¡Te has cargado al último que me hacía falta para la ayuda que cuente como eliminación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que estaba adentro, ¿no? ¡La bomba! ¡Eso es! ¡Oh, venga! ¡Eh! ¡No sé qué me hace falta ahora, pero bueno! ¡Hola! Me acerco para allí ¡Llego, llego, llego! ¡No! Espera, voy a darles la vuelta A ver si me la pillan El tanque... Lo bueno es que el tanque lo hemos derribado echando leches Sí El problema es que ellos nos han quitado también bravo Alfa va a ser de la guerra ahora, ¿eh? ¡Hostia, arriba, arriba! Yo estoy en todo el cráter aquí, ¿eh? Metido ¡No, ganada! ¡Míralos, míralos! Voy para arriba, loco ¡Vamos, voy para arriba! ¡Cuidado! ¡Me tiraron! ¡Joder, qué suerte tengo la leche! ¿Qué me iba tan despacio el personaje a ti? Si no he cargado ni he hecho nada ¿No irás con el centinela? No, no Si iba con la jeringuilla Pero me iba súper despacio, tío ¿Qué pasa? Tres en el cráter Tres en el cráter Están justo a la espalda de Bocho ¡Vale, Bocho! ¿Has estado contigo, eh? Hasta al lado Vale, cuidado Que están a nuestra espalda, eh Así por reanimar el de arriba Ya lo han conseguido plantar ¡Wow! ¡Venga, cago en la leche! Enemigo alcanzado ¡No, no lo he visto, tío! Están por todas las lados Están por atrás, además Se acaban de cargar al centinela ¡Vamos! No viene el médico a reanimarme Se aleja ¡Granaditas, granaditas! Perdida, perdida Si no llega nadie Parece que estáis cerca ¡Para adentro, para adentro! ¡Para adentro! Ha explotado ¡Oh! Está adentro, el tío Lo ha matado ¿La desactivamos? ¿La desactivamos? ¿La desactivamos? Sí, sí, sí Me ha matado a mi otro Just in the limit Oh, yeah, bitches ¡No! Me ha pillado la granada, tío ¡Joder! Nice A ver, dio la pena morir De carnaza Voy a darles vuelta Bueno, esa Voy tras tuyo, eh Vale O ya paso, casi me doy la vuelta Creo que estarán por aquí ¡Uy! Un tanque, un tanque, tanque, tanque marcado Sí, sí Lo animo aquí Tiro granada, que no sé si aparece por ahí Eh, hay gente dentro, eh ¡Ah! ¿Quién lo mataron? ¡Oh! No puedo, no puedo chomar Están ahí Granadas, granadas a saco Eh, recuerda un poco Quédate un poquito ahí que salgo contigo No puedo ¿Te está equivocando? ¡Buena! Bien Salgo contigo He hecho munición Aquí Con botch Aquí Va a ver, hostias Fijo De hecho, ahí a tope ¡Oh! El problema es que viene tanque ¡Oh! Arriba ¡Joder! Con la dinamita, tío Está el tío fuera lanzando cacharros dinamita Hijo de puta Mira, mira, está ardiendo Está ardiendo el tío Está ardiendo el tío Venga, muérete ¡Toma ya! Ayuda igual a eliminación Voy a darles vuelta Hay un tanque ahí Cuidado ¡Uf, uf! Sí Lo acabo de ver ahora ¡Ah! Me ha matado el que no era tanque Cuidado No vengas hacia mí, eh No vengas Hay un tío en mi posición Vale, vale Llegas, llegas, llegas Vale No la gana de fuego Para darle ahí mierda Cuidado que el tanque está justo a la derecha ahí, eh Sí Voy a curar alitos No, no A casa Vamos, nos quedan 30, chicos ¡Oh, no! ¡Oh, es el centinela, tío! Venga, que le hago 8 de daño ¡Toma, toma! ¡Me lo cargué, me lo cargué! Tres para nosotros con la granadita Este tío que está aquí con tiro Que me mata ¡Me cago en la leche que mal he disparado ahí! La emoción de la granada Vale, están muertos, están muertos Sí Gracias Aquí va Volvemos atrás Carita Mierda, armado, eh Están dentro Granada de fuego Para dentro Ahí va Lo intento Estaba riendo, estaba riendo Quitándola Aquí Ya, hostia, hostia Me están volando Ya está Buenísima Para afuera otra vez Vuelvo a darles vuelta por la izquierda ¿Están otra vez ahí o qué? Están intentando entrar Chaval, que locura Voy, voy, voy Muerto Máscara Falta Atrás, mi espalda, mi espalda Voy, eh Voy para ahí Estupación Vale Voy a pasar Allí hay gente Ay, me he metido demasiado a lo bestia ¿Dónde, dónde estás? En las centenas ahí fuera He salido de la cobertura y... Uf, sí, a mí me han fundido también No tenía que haber subido a la parte alta de la trenchera De kills ahí Te has puesto bien, eh Sí, sí, sí Cuidado, cuidado, eh Tú ¿Qué? No, que están por ahí ya Vale, vale Voy a salir ¿Qué coño me ha dado, tío? Están llegando Están llegando No le des No le des ¡Gilipollas! Ahí está Cabrones Protegiendo entrada Un poco ratero La gente La gente que le matan Y le da directamente, tío Es que... ¡Ah! Están, 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 están Ah, no entra, no entra No quiere entrar Vale, pues nada Que no entre Pero están muy cerca Vale, ayuda a eliminación Muy buena, muy buena Vamos Salgo aquí Hemos hecho Alitos ahí De hecho, funciones Y lo sigo intentando Por la izquierda O sea, tienes muchísima Pues ahí, ¿eh? Ahí, médico ahí al fondo Y aquí a la derecha Espera Arradita 15 metros Diego, Diego Diego, no le des Joder, otra vez ¡Ah! Mierda Me ha matado ¡Coño! Vale, viene, 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 viene El tío, viene, tío Me reanima, tranquilo Lo está intentando Vale ¡Otro! ¡Otro! Mira, ya voy ¡Dios! Cuidado el tanque Van a armar, ¿eh? ¡Toma! Me lo cargué Están dentro del búnker Otro fuera O sea, queda uno Entremos Ganamos Matar a uno ¡Matar a uno! Hay que romper, hay que romper Ahí está ¡Ah! Cuando quedaba uno Aunque lo matásemos Si está activada Hay que desactivar ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Qué grande! ¡Qué bien nos ha salido Esta también! Sí, sí, sí Maravilloso ¿Cuánto tiempo? ¡Ocho minutos 41 segundos! ¡Vamos! Que seguimos ahí Está la gente diciendo ¡Chicos! 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 Ahí estamos Ahí estamos A tope todo ¡Vamos, loco! A ver, bate el paqués Sí, que tocaría ¡Toma bate el paqués! ¡Joder! ¡Qué churra! ¡What! ¡Was! ¡Aví! ¡Firad! ¡Oh, miners! ¡Porque! ¡O